El país presenta Nacional Campeón del Torneo Clausura y Liguilla 1996. Nacional Campeón invicto de la Liguilla y un campeón de la Liguilla 1996. El Nacional presidido por Seferino Rodríguez, con las atajadas de Carlos Nicola, con Abeijón corriéndolas todas. El Nacional de tanta gente que fue al estadio a vibrar con los panuelos blancos una vez más y que quiere volver a revivirlo con una llapa. Todos los goles del Clausura que también ganó en forma inobjetable el delincotriculor. Algo para ver y para recordar. Este campeonato la verdad que se lo merecía Nacional y para toda esta gente que la verdad que se portó muy bien con nosotros. Que lo más lindo del mundo me hubiera pasado fue esto. Y bueno, disfrutarlo con mi familia, con mi novia y con tanta gente que se lo merece. Este momento es muy especial para nosotros y bueno, creo que hay que disfrutar lo más que se pueda. Para llegar directamente a la Liguilla 1996, Nacional tenía que ganar este torneo Clausura. Los 11 dirigidos por Miguel Ángel Pupo salían a la cancha para jugar frente a Central Español en la primera fecha del segundo campeonato del año. La jugada arranca con Juan Antonio González, mandando un centro de derecha el Vasco Stolasa que estaba jugando de volante. Recova, pecho, tiro, dan el palo y Juan Ravera para el 1 a 0 de los tricolores. En la segunda jornada le vuelve la suerte de los goleadores a Juan Antonio González. Hace el primero, Ravera, toque de Villar de Recova, el goleador, el palo y otra vez Juan Antonio González. En el segundo tiempo la jugada da para que defina Andrés Silva. En el tercero del partido el cuarto lo hace Juan Ravera. Contra Danubio, centro de Juan Martín Parodi, Nacional perdía 1 a 0. Chilena de Juan González, 1 a 1. Faltaba poco para que se fuera a este partido, cabecea Andrés Silva. Chilena de Aveijón, zurda de González que lo grita con la tribuna. Un partido muy difícil frente a River, cambia de frente Rodrigo Lemos, define el 9. Enseguida de haber comenzado el partido Juan Ravera, Juan González en el segundo tiempo. La regala el palillo Rodríguez, una monia de Lemos, hace alguna de más. Le queda Ravera y la pelota vuelve al número 8 para que esta vez defina el arco. El tercero de Nacional, el cuarto es de Álvaro Alexander Recova. Que acá arranca definiendo y haciendo este gol. El clásico, Nacional perdía 1 a 0 con gol de Benguechea. Le daba Adel desde afuera, empataba el partido. Cinco minutos después, otra vez aparece Badel en acción, atacando. Un penal que no le cobraban. Al chino Recova vuelve a insistir Nacional con Aveijón, con Parodi. Pibes que salieron de la cantera del Club Nacional de Fútbol. Otra vez Badel, mandando el centro para su amigo Nelson Javier Aveijón, que así definía y gozaba al ver a su equipo ganando un clásico frente a Peñarol. Nacional derrotó con comodidad a Liverpool. Comenzó el chino Recova, mandando de zurda. Centro de Tito, cabezazo del inspirado volante de creación, que acá rompe la red y hace su tercero. Centro, otra vez de Parodi. Juan González la cambia, al palo izquierdo de Jorge Fernando Seré. La mata de pecho a Aveijón, queda mano a mano con el golero. La cruza y la pone en la derecha de Seré. Este partido es el momento que Nacional pierde el invicto, jugando frente al defensor Sporting. Una gran jugada del número 10. Lemus, Badel y Ravera para el único gol de Nacional en esta tarde. Un partido vital. El que le ganan los tricolores a Rampla con este gol de Andrés Silva. Le da de afuera a Nelson a Aveijón, otro gol de la abeja. Y llegaba la hora de la fiesta, de dar la vuelta olímpica frente a Huracán Buceo. Nacional ya había sido campeón, se había consagrado sin jugar frente a Sudamérica. Y se juntaron los futbolistas y los hinchas de la Amsterdam, de la Olímpica, de la América y de la Colombes para gozar con este campeonato clausura después del gol de Niato Parodi. Allá están los jugadores por la Olímpica. Están los que jugaron hoy, los que salieron hoy, los que no jugaron hoy. Está todo el plantel de Nacional que colaboró para un título que tiene mucho mérito. Un Nacional que precisaba este campeonato. Hay que acordarse que arrancó con silbidos, que arrancó con dificultades, que arrancó con un Juan González que dijo, por ejemplo, no tengo ganas de quitar los goles. Y todo eso el plantel y el cuerpo técnico de Nacional lo fue revirtiendo. Y con victorias de atrás, muchas de ellas, consiguió el título. Allí tenemos el plano de un símbolo de Nacional. Quedó algo atrás, levanta sus brazos ahora, Nelson Abeijón. Un hombre que hoy, por ejemplo, amigos de todo el país, estuvo con una fuerte lesión, con un fuerte golpe y le dijo al médico, no salgo ni loco, me quedo hasta el final. Y se quedó hasta el final rengueando prácticamente media hora. Y allí va Nelson Abeijón, el capitán tricolor, con esta vuelta olímpica que va a tener seguramente su momento de éxtasis cuando el grupo llegue a la Ámsterdam. Es más, en algún momento del segundo tiempo, después de esa lesión, Pupo le preguntó a Abeijón, bueno, estás para salir, salís, no salís. Y Abeijón le dijo, no, 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 de acá no me muevo. Nacional se va para la Ámsterdam. En el festejo de este torneo, clausura. Nacional lo ganó realmente el título porque fue el mejor. Se quedó con los partidos claves, contra Danubio, contra River, ganando de atrás, el clásico. Y después cuando perdió el invicto al partido siguiente, volvió a ganar frente a Rample y ahí aseguró el campeonato. El pelotazo arriba otra vez, no pudo llegar Juan González buscando la pelota a Ravera, domina Ravera, sigue Ravera, faul de Martins. Acá pidió la volada a Recova, está Rodrigo Lemos, anda Morán cerca. Pero como viene la mano, creo que a Recova no se la saca nadie esta, le va a pegar él. Fue con Morán. Morán le pega muy bien de zurda, ¿no? Hizo un gol una vez en los clásicos contra Peñarol, en el interior. Creo que Recova hizo goles muchas veces, por eso le va a pegar Recova. ¡Recova! ¡Gol! 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 Tercero, Recova. Y aquí más que hablar, hay que ver la precisión de Recova en este tiro libre. Impecable. Un vuelo también terrible de Monserrat, pero no llegaba de ninguna manera. Qué bien que la pone Recova, la cruza toda la pelota. Entra bien contra el palo y Nacional que tenía dificultades para llegar al gol. Ahora en este tiro libre de Recova, está ganando parcialmente el partido frente a Río. Un gran remate de Recova. Esta imagen es clarísima, un gran tiro de Álvaro Reto. Roba otra vez Juan Ravera, sigue Ravera, un poco más de Ravera. Recova, Ravera adelantado. La pelota iba muy alta. Pito, Saúl Felman terminó el partido, acaba de ganar el Club Nacional de Fútbol. Y se mantiene la media de la liguilla que no tiene empate. Entonces, empates Nacional, Peñarol, Liverpool y Danubio han picado con un triunfo cada uno en esta primera jornada de la liguilla. Lemus y el globito al área, la pelota para Ravera. No pudo Ravera y sale lentamente ahora Huracán Buseo. Barragán no la jugó bien la pelota para el chino. ¡El chino! La cabeza de Kanapkis mandando al córner, tiro de esquina para el Club Nacional de Fútbol. Las dos cosas espectaculares, el tiro de Recova y vean lo que es el salto de Kanapkis para despejar el valor. Impresionante el tiro de Recova, ahora mejorado Nacional. Y ahora Rodrigo Lemus, se buscan y se encuentran, le pega a Lemus. Alejandro Grandi. Son los dos que mejor se entienden Nacional. Recova y Lemus. De Recova para Lemus y este tiro de Rodrigo. Qué buen remate, hay que probar de fuera del área, Lemus patea bien. Allí están Morán y Recova. Este es de Morán, le pega a Morán. ¡Grandi al córner! Tiro de esquina para el Club Nacional de Fútbol. Qué bien que le pegó Morán. Qué bien que le dio Morán. Qué bien abajo, espectacular Grandi que ya es figura. Un gran tiro de Juan Morán. Qué bueno. En el aire viene la pelota, allí baja, no pudo Ostolasa, le quedó a Barilco. Rabera peleándola, Carvallo no puede con él. Otra vez Ostolasa del otro lado va pidiendo Rodrigo Lemus. El Vasco prefiere jugar con Alfonso Domínguez. Ahora sí, Lemus. Otra vez Alfonso por el camino, Papa. Recova. Lemus. Rabera. Alfonso. Recova. Otra vez Alfonso Domínguez y otra vez Recova. Qué bien que salió. Recova al medio. ¡Palo! El toque de Rabera dio en el palo. Valdiría la pena ver el replay entero desde el comienzo de la jugada para contar la cantidad de toques que tiene Nacional en esta incidencia. Recova sobre el final. Ahí está. Rebotada la pelota, da en el palo. Nacional mucho más cerca del gol que Huracán Bucero. Grande ha sido la explicación para que Nacional no vaya ganando. Otro arranque tricolor. El abeja. Recova, Recova, Recova. Sigue Recova. Badel al medio. El rebote. ¡Gol! 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 ...de Nacional Gustavo... ...Vadel... ...46 minutos... ...Nacional 1, Huracán Buceo 0... ...le adelantó Recova y apareció Vadel, ahí con ese tiro... ...da en un hombre en el 4, en Jaume... ...pega en Jaume y después se mete... ...pero todo el mérito de Nacional que arrancó un contragolpe... ...el contragolpe de Huracán Buceo, ahí va Recova... ...va a tirar Vadel y va a dar en Jaume... ...vamos a verla de vuelta, ahí... ...ahí pega en Jaume que la quiere despejar... ...y descoloca a Grandi en esta jugada... ...que en realidad es gol en contra de Jaume... ...aunque todo el mérito es para Vadel y para Recova... ...Nacional encuentra un gol que merecía ampliamente... ...en este primer tiempo en el cual fue mucho más que Huracán Buceo. ...el Juanchi González... ...el centro de Juan... ...el Chino Grandi... ...leemos el Chino otra vez... ...la saca Jaume... ...25 segundos... ...y le alcanzaron a Nacional para ofenderlo a Jaume otra vez... ...Juan González... ...y hay un atisbo de lujo en Nacional en la definición de la jugada... ...Recova... ...allí llega de frente y una gran atajada de Grandi... ...después esto de Lemos... ...haciendo la maniobra ante Almada... ...tocándola para Recova... ...Nacional tiene que resolverlo acá... ...Carvallo recupera Nacional... ...aparece Ravera... ...ahora el Chino... ...el Chino lo vio adelantado a Grandi... ¡Palo! ¡Juan González no llega! ¡La busca Rodrigo Lemos! Este es el tiro de Recova espectacular... ...lo vio adelantado a Grandi... ...se la coloca por arriba... ...y da de lleno en el travesaño... ...vale la pena verlo tres veces este tiro de Recova... ...porque fue realmente sensacional... ...con Kanapkis, Adipe y Papa... ...al área, Kanapkis... ¡Gol! Recova... ...Recova... ...baja a buscarla Juan González... ...le quedó a Beijón... ¡Tiro! Sacó del arco... ...arco en el club...